¿Todo bien? ¿Pasó algo con Male? No, no, eso justamente te quería también preguntar yo a vos. ¿Estás bien? Vos tenés una cara como que estás caído. ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Sí. O sea, yo no, la verdad es que no aguanto más, ¿viste? Porque no se le puede decir nada. Le decís algo y se borra, ¿entendés? Le decís algo y se borra porque no quiere escuchar, ¿entendés? Claro. No, 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 porque es una cajita de cristal que no se le puede, que la tocas y se rompe, ¿entendés? Quiere que todos nos regodiemos en su angustia, nos angustiemos como ella. Yo necesito poder también expresar lo que estamos viviendo, lo que me está pasando con eso y como que... No sé, ¿viste? No quiero estar, seguir, no puedo más, no puedo más. Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué es lo que no podés contar? Lo que están viviendo, ¿qué sería lo que están viviendo? Estamos ahí, entre los tres, Laura, Male y yo teniendo una... ¿Tres? Sí, estamos teniendo una relación. Ah, los tres, mirá, te incluíste, mirá, bien. Sí, sí, estamos. Y eso es lo que Male quería que no contaras. Sí, sí. Ah, me lo estás contando, lo que Male te dijo, por favor no lo cuentes, me lo estás contando. Sí, sí. Sí, sí, claro. Claro, no, sí, bueno, vos me lo preguntaste también, ¿no? No, 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 te lo pregunto y vos me podés decir, mirá, Virgen, es una cosa personal, discúlpame, no quiero hablar, no quiero dar declaraciones. Bueno, me lo podés decir. Es verdad. Bueno, sin embargo, palo, gritaste, ¿no? No, no, tal cual, lo pasa que, bueno, sí, ok, pensé que por ahí podrías entenderme. Sí, perfecto, te entiendo. ¿Qué? Buenísimo. Es perfecto. ¿Posta? Posta. Mucho más posta de lo que me gustaría. ¿Tinto o blanco? Tinto. 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 Julio, ¿y la concha de tu madre? Mora, ¿no? ¡Gracias! Creo que es lo mejor. Yo en este momento no puedo tener una relación con una mujer. Ni con un hombre, ni con los dos a la vez. Los quiero mucho. Y a Damián también lo quiero mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes qué pasa? Esta mina lo pasa de fóbica, Male, ¿viste? No quiere compromiso, ¿viste? Nada, nada, nada. ¿Sabes lo que hace el muy pelotudo? ¡Me miente! ¡Me miente el boludo! ¡Pero no me podés decir la cosa! ¡Que soy tarada! ¡Que me agarrás así y me decís, Virgen, te quiero decir una cosa! ¡Y me la decís! ¡Me la decís en la cara! ¿Entendés? ¡Me entiendo! ¡No es que miente! ¡No le podés decir nada! ¡Ella y el mundo que reviente! ¡Que reviente! ¡No escucho nada! ¡No! ¡No escucho nada! ¡Así! ¡Así! ¡Con los oídos tapados! ¡Pará, pará! ¡Es como un pez! ¡Como un pez! ¿Entendés? ¿Ubicás como es? ¿Como te ubicás que tiene cielo del pez? ¡No! ¡Ubicás el pez! O sea, el pez! ¡Ah, claro! ¡Ay! ¡No lo podés agarrar! ¡Ay, ay! ¡Se te va todo el tiempo! ¡Verdad! Si la tratás bien, no le gusta que la trates bien. ¡No, claro! No le gusta que la trates bien. ¡Pará! Pero si la tratás mal, me hacés mal. ¡Eso sí! ¡Pará! ¡Me hacés mal! Porque ¿sabés qué tenés que hacer para engancharlo? ¡Por ahora! ¡Para un anzuelo! ¡Lo tenés que lastimar! ¡Lo tenés que lastimar! ¡No! ¡No me lastimes mi corazoncito! ¡Soy sensible! ¡Sensible! ¡Pero andate a la tierra! ¡Pero qué es eso! ¡Sensible mi culo! ¡Sensible! ¡Sensible mi culo sensible! ¡Ay! ¡Me toca el dentado! ¡No me da eso! ¡Qué tan loca! ¿Qué te está diciendo? ¡No me da eso! ¡No me da eso! ¡No me da eso! ¡Eso, boludo! ¡Por favor! El anzuelo. ¡Ah! Así lo tenés que pescar. ¡Con un anzuelo! ¡Qué torado con un anzuelo! Un tipo anzuelo... ¡El anzuelo! ¡Ay! ¡El anzuelo! ¡Uy! ¡Pico! Sal y nada. ¡Para! ¡Para! Pico al suelo. Pico. Espera, pero... Pico. Sáquete, sáquete. Quisiera ser un pez. Quisiera ser un pez. Ay, qué fuerte, güey. ¡Virá! Mirá ahí. ¡Virginia! Hola. ¿Qué haces vos? No sé cómo te llamás. ¿Cómo estás? ¿Bien? Virginia, a mí me importa bien poco, viste, lo que haces. Si te coges a un plantel o te haces garchar por una jirafa, todo bien. Pero vivimos todos en la misma casa, vos tenés tu habitación, ¿no? ¿Le vas a contar? ¿Qué? ¿A quién? A Julio le vas a contar. Ah, si le voy a contar a Julio... ¡Ah! Mirá, si todo esto lo hiciste por despecho porque pensás que entre Julio y yo pasa algo, estás equivocadísima. De paso, vos enterate el papel de mierda, ¿no? Que haces acá. Entre Julio y yo no pasa nada, él me dijo que te lo explicó, pero se ve que no entendés. A mí, realmente, me da pena porque a Julio le tengo aprecio. ¿Le vas a contar? No, no, no le voy a contar. No, no te hago el favor, ¿eh? Si lo querés de verdad, contáselo vos. ¿Y a mí quién me lo iba a contar? ¿Vos o vos? Porque vos esto lo querías publicar, ¿no? Te vino bomba. No, no, Vale, te juro que fue la primera vez que... Perdona, Vale, te juro que estoy mal, estoy mal. Salís de mi casa. Pero es que yo... Salís de mi casa. Salís de mi casa. ¿Vos no vas a decir nada? ¿Te quedas muda? Mejor. Porque entre nosotras acaba de romper algo y no creo que se arregle nunca más. Details de nadie, la verdad es. Sen417, la verdad es. Aquí está, tenemos que irtí a powered bymoo. Cer 오래, la verdad es lo que nosotras tratan de jointинаrense como una reducción del nervoso. O. A mí. A mí me gustó la verdad es lo que te compren,